Hey, buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo una mala noticia para los usuarios de PS3 y Xbox 360, pero antes de empezar tengo que saludar, algunos de mis suscriptores se me lo pidieron, allá vamos, José O'Franco, Facundo Mansilla, Javier García y Martín Figueroa, saludos si estáis, ahora sí, empezamos con la mala noticia, el nuevo The Walking Dead de Tater Games no saldrá a la venta ni en PS3 ni en Xbox 360, en ninguna de sus versiones, ya sea física o de Tater Games, digital, el juego solo estará disponible para estas plataformas, PS4, Xbox One, PC y iOS, tanto smartphones como tablets, mi opinión, esta decisión me parece una putada para los usuarios de PS3 y Xbox 360, y es una cosa que no entiendo la verdad, primero, gráficamente es un juego que no es nada del otro mundo, vamos, que cualquiera PS3 o Xbox 360 lo podría mover sin problemas, además, con todas las PS3 y es Xbox 360 que hay vendidas en el mundo, no entiendo por qué no lo sacan para estas plataformas, ya que sería más venta para ellos, la única idea es que lo hagan para que te pases a PS4 y One, pero de todas formas, si salen para smartphones y tablets, es increíble que tomen esta decisión. Amigos, ¿qué os parece que el nuevo The Walking Dead no vaya a salir a la venta para PS3 y Xbox 360? Dejadmelo en los comentarios, y hasta aquí el vídeo, si os ha gustado por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo, adiós. Bueno, aunque me imagino que el vídeo no les habrá gustado los usuarios de PS3 y Xbox 360, pero amigos, no es mi culpa, adiós.